La pone al área, Márquez, loco, gol, gol... Gool, gol, gol, gol... Busca la individual, este es Omar Arellano, Riverón, el toque para Rafa, está el primero, le empalmó... Gol... A ver, a ver, Rafa, Márquez, gol... ¡Gol! Elías, este es el Chapo El cubo, el cubo, el cubo Aquí viene el primero Allá va el Guadalajara Allá va Márquez Lugo Le va a pegar Gol Gol El profesor Jesús Bracamontes Nunca te tocó él Siendo entrenador y tu árbitro Ya me cuentas, va Márquez Lugo Le pega, golazo ¡Gol! Que sea el Chapo Sánchez Con la marca del negrito Sandoval ¡El cabezazo, gol! ¡Gol! Y el remate Ahí va Rafa, Márquez Como único contención al Pando Arau Acá viene Rafa, golazo ¡Gol! Grandes pases filtrados Ahí está Rafa, Márquez ¡Gol! 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 La cabeza avanzanta Le queda en el remote Rafa Márquez ¡Es certero! Rafa, tiro ¡Gol! ¡Gol! El centro es largo La baja también para Rafa Márquez ¡Gol! ¡Gol! Termina por regalar el esférico Después Pérez ¡Cuidado, Márquez! ¡Gol! Espinoza falla ¡Atención, Márquez! ¡Gol! Arbitro Pita Rafa Márquez Prepara, tira ¡Gol! Marajara Chapo Sánchez Lanzamiento ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Gol! ¡Gol! Señores, acá viene Acá viene el impacto El disparador ¡Gol! Pelota para Agüero Fierro De Nígris en el área Y en el centro ¡Remate! ¡Gol! Esperando el servicio ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! A ver León ¿Se acuerdan de mí? ¡El tiro! ¡Gol! Dando el balón Rafa Márquez Fierro ¡Taconazo! Rafa ¡Tiro! ¡Gol! Tiene el balón coronado Adelante este Es de Nígris Se quiere meter Y llega de atrás ¡El gol! ¡Rafa Márquez! Mila Está Ibarra En la línea de Cal ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol!